¿Cómo se puede formar la mediación? Estoy aquí con el presidente del grupo CEF Udima, al cual pertenece nuestra universidad, que ha sido galardonado con estas medallas por parte de la Escuela de Mediación y del Diario de Mediación. Sí, pero realmente soy yo el que recibo el honor, pero los merecedores del premio son todos. La rectora, Álvaro, que es uno de los profesores que trabaja en todo lo que se le encomienda y es un ejemplo a seguir para todos los demás, porque cualquier cosa que se le dice, pasado por ser decano de la Facultad de Periodismo, a ser actualmente el director del doctorado. O sea, que cualquier cosa se le encomienda, él siempre se encuentra contento y satisfecho. O sea, siempre concilia. Gracias, Roque. Yo básicamente quería decir que la mediación también puede abordarse a través de las tesis doctorales y por tanto el doctorado es interesante también en este aspecto. Al fin y al cabo es el culmen de la carrera universitaria y es una forma de abordar un problema que preocupa a la sociedad y que es muy útil a la sociedad a través de un enfoque lo más científico posible. Así que, bueno, que poco más. Ánimo a que se participe. Y a investigar en mediación y a ir avanzando en la sociedad poco a poco. Muchas gracias por la iniciativa que ha tenido la escuela y el diario de mediación.